Si me vieras como estoy sonriendo Tu jugada que salió al revés Que esperabas que por ti me arrasara otra vez Me cansé de tus aires de grande Tengo fan de querer castigarme Me cansé de orgullo a tu madre Venme a saludar y no me vuelvas más a buscar Los consejos de la gente dicen Que no escuché a mi corazón Que si ahora quieres verme triste Nunca me tuviste amor Te aseguro que el que está sufriendo Por estar conmigo eres tú Y aunque a mí también me está doliendo Qué flojera de actitud Tu jugada que salió al revés Que esperabas que por ti me arrasara otra vez Me cansé de tus aires de grande De tu afán de querer castigarme Me cansé de orgullo a tu madre Venme a saludar y no me vuelvas más a buscar Sé muy bien que lo que estás haciendo Es porque me quieres ver llorar Si me verás como estoy sonriendo Si me verás como estoy sonriendo Volverías a llamar Me cansé de orgullo a tu madre Me cansé de tus aires de grande De tu afán de querer castigarme Me cansé de orgullo a tu madre Venme a saludar y no me vuelvas más a buscar Me cansé de tus aires de grande De tu afán de querer castigarme Me cansé de orgullo a tu madre Venme a saludar y no me vuelvas más a buscar Venme a saludar y no me vuelvas más a buscar Venme a saludar y no me vuelvas más a buscar